Cuando parecía que los concursos de belleza habían logrado adaptarse a los cambios sociales y a los nuevos estándares de belleza femenina, una serie de escándalos políticos, económicos y demás amenazaron con desestabilizar esta industria. Aunque puede parecer inofensivo, la realidad es diferente. Sin embargo, ya no vivimos en una época en la que el público se queda callado y guarda su opinión. Así, en el certamen de Miss Puerto Rico, los asistentes dejaron clara su postura ante una situación polémica, abucheando y gritando en respuesta a la decisión del jurado. Todo esto debido a la no clasificación de la gran favorita para llevarse el título de belleza. Mucho antes de que las luces de la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce se encendieran para la noche final de Miss Universe Puerto Rico 2024, se sabía que la competencia sería intensa. Nada fuera de lo común, ya que cada concurso de belleza es así. Este año, había un numeroso grupo de delegadas que, según los expertos, reunían todas las cualidades necesarias para ganar el título nacional. Sin embargo, pocos esperaban lo que sucedería después. Una vez se completó el cuadro de las 15 semifinalistas, que no incluyó a Génesis Dávila, representante de Arroyo, un prolongado abucheo se apoderó del recinto sanjuanero. La multitud comenzó a gritar el nombre del municipio, reclamando por la decisión. Eso no se hace, esto fue un fraude, y ella no se merecía eso, fueron algunas de las expresiones del público, completamente sorprendido. Pero el descontento no quedó solo en el recinto, ya que se trasladó a las redes sociales, donde numerosos internautas expresaron su desacuerdo con la decisión y pidieron más justicia para futuras ediciones. Además, acusaron el concurso de fraude. Tal fue el descontento que durante la pausa comercial, los presentadores Luis Ponce y José Santana intervinieron e intentaron calmar los ánimos, pero fue en vado. Varios, en su enojo, optaron por levantarse y abandonar la sala. A pesar de todo, dicen que el amor lo cura todo, y lo que sucedió después de los abucheos confirmó a Dávila que, aunque no ganó la corona, para muchos es considerada, la verdadera reina. Esta expresión provocó que la concursante llorara a pocos instantes de regresar al aire. La representante de Arroyo solo pudo agradecer. En su rebeldía, el público le pidió, una pasarela, a la modelo, pero no fue posible. Aún así, nadie puede negar que Dávila cuenta con experiencia en el mundo de los concursos, habiendo participado en diversos certámenes de belleza. En Miss Estados Unidos 2018, quedó en el top 5 y también fue primera finalista en Miss Intercontinental 2012 y en Miss Universe Puerto Rico 2013. La responsabilidad de elegir a la soberana que representará a Puerto Rico en el certamen internacional que se realizará en México recayó en escenas de belleza como Madison Anderson Berrios, Miss Universe Puerto Rico 2019, y Hazle Yancariño, Miss Universe Puerto Puerto Rico 2022. El jurado también incluyó a la comunicadora social, periodista y empresaria Sobi Rivera, al doctor y experto en cirugías, Luis Rodríguez Terry, entre otros personajes de renombre en la industria de la belleza. Por eso, este fue un evento imperdible para los aficionados de la moda y la belleza, aunque pocos pronosticaron que culminaría de esa manera. Aún así, quedó claro que Dávila cuenta con el apoyo de muchas personas.